¿Cuál es el motivo de este reclamo que están realizando acá frente a la gobernación? Es el retraso de los pagos de comedores, de alimentos de comedores, maternales, jardines y todo lo que sea de los jóvenes. ¿A cuántos chicos se está afectando esta medida? Cada institución está más o menos sosteniendo a 150 hasta 250 niños por institución. ¿Está peligrando la atención a los chicos? ¿Cómo? ¿Está peligrando la atención a los chicos? Estamos prestando atención solamente a los jardines maternales, que son los que necesitan los papás ir a trabajar. El resto se paró. ¿De cuánto es la deuda que tiene la provincia con los comedores? Nosotros tenemos atrasado dos meses. Son los pagos que estamos reclamando por retraso. ¿Tenieron alguna respuesta por parte de la gobernación? En este momento todavía no. En este momento están instalando ahí adentro de la Casa de Gobierno cinco compañeras que están haciendo el reclamo. ¿Qué es lo que esperan ustedes? Que depositen el dinero de los meses atrasados y que también nos paguen en fecha y en forma. ¿Y si esto no se cumple, van a tomar algún otro tipo de medida? Sí, obvio. Los papás de los chicos que asisten a nuestras instituciones están predispuestos a acompañarnos y hacer una marcha para que, por favor, nos paguen. Para que los chicos no se puedan dejar de venir a los jardines y al cuidado de todos los niños que tenemos. Toda la provincia.